Y la chica soltera, ¿dónde están? 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 Llegó el fin de semana y salimos con la parienta Para vivir la vida toda la rienda suelta Llegó el fin de semana y salimos con la parienta Para vivir la vida toda la rienda suelta Es que a mí me gusta bailar Es que a mí me gusta tomar Es que a mí me gusta bailar Es que a mí me gusta tomar Es que a mí me gusta Oye Nachito Y vamos a ponerle tinto Vamos a ponerle tinto ¡Gracias!